Plata Card robustece su oferta de meses sin intereses y aquí te traigo toda la información. Hey, ¿qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de ese amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Video en el cual en esta ocasión vamos a estar trayendo nada más y nada menos que un update de Plata Card. Esta tarjeta de crédito de una fintech, una noticia bastante buena señores. De hecho, si tú quieres solicitar tu Plata Card y obtener por allá abajo un descuento y me parece que la anualidad gratis de por vida y si no es que algún descuento, mira, no te digo exactamente el beneficio porque va cambiando, pero puedes entrar al link que está en descripción y en primer comentario para jalarte a solicitar tu Plata Card. Señores, es una excelente tarjeta de crédito con múltiples beneficios. Puedes transferir tu línea de crédito a través de Spey, tienes hasta 30 días para poder pagarla, posteriores a tu fecha de corte, en fin, que es una tarjeta que funciona y funciona bien. Puedes solicitar varias adicionales, es una tarjeta Mastercard nivel clásica señores, pero la gran novedad es que Plata Card ya está incursionando, ahora sí, en los meses sin intereses reales señores. Sí, sí, así es. Anteriormente Plata Card tenía un esquema a meses sin intereses, que lo pongo así entre comillas, porque lo que hacía era cobrarte una comisión. Tú podías dividir cualquier compra pagando una comisión, una cuota fija, eso sí, para poder parcializarla a meses sin intereses. Bueno, ahora ya Plata Card está logrando partnerships y convenios con varias tiendas, con varios establecimientos para que tú puedas realizar compras, ahora sí ya, a meses sin intereses, sin pagar absolutamente nada de comisión. Estos sí son ya los meses sin intereses reales de Plata Card, que era así como debían de haber implementado este programa anteriormente, pero bueno, es una fortuna y a mí me pone muy alegre, me da gusto que ya lo estén haciendo señores. Entonces, te los voy a estar comentando a continuación. Mira, algo bien cool es que contamos ya con hasta 18 meses sin intereses señores, en todo lo que es Grupo Liverpool, Suburbia, también tendríamos estos 18 meses sin intereses hasta, dependiendo de la tienda, en Soriana y en Maxstor señores. Entonces, también está bien cool por si quieres darte un iPhone, por si quieres algo de Apple y vas a la Maxstor, bueno, pues podrías obtener o sacar alguna cosa, algún gadget, algún dispositivo, hasta 18 meses sin intereses. Y además, pues en Liverpool, Suburbia, ¿no? Algún outfitcito o Soriana para hacer el súper o comprar alguna cosa grande. Recuerda que los meses sin intereses yo te los recomiendo para compras grandes señores. Además de esto, tendríamos hasta 12 meses sin intereses, tanto en Chedragui como en Viva Aerobús señores, lo cual es excelente, digo, para el súper, para alguna compra grande en Chedragui también, si eres asiduo a comprar ahí señores. Y evidentemente, si vuelas en esta aerolínea de Viva Aerobús, bueno, pues que sepas que vas a contar con hasta 12 meses sin intereses señores. Entonces, pues eso está definitivamente muy, muy, muy cool señores. Y luego ya nos vamos a la mitad señores, 6 meses sin intereses. Que tendríamos 6 meses sin intereses en Viajes Sears. Aunque no sabía yo la verdad que hay una plataforma de viajes de Sears, pero bueno, ahí está, Viajes Sears. El Corte Inglés, señores, que me imagino que es una tienda en línea, famosa en España, pero al menos aquí en México yo no la ubico mucho. Pero bueno, ahí está. Y también en Price Travel, señores, para poder, pues, planear las vacaciones, el viaje, las reservaciones. Y lo que dice Plata Card es que en Aeroméxico tendríamos hasta 9 mensualidades, pero no dice que sin intereses. Ojo, dice mensualidades fijas. Entonces, ahí lo más probable es que sí exista un interés, señores. Pero bueno, ahí está el listado de comercios donde ya hay meses sin intereses. Yo sé que no son tantos. Yo sé que la realidad es que va a públicos muy específicos, ¿no? Sobre todo encaminado tanto a Viajes como a Super. Pero eso me gusta porque de alguna manera está atacando, creo que los dos tipos de usuario más comunes. Y evidentemente el usuario que viaja, pues, también suele hacer Super. Entonces, dependiendo de tus necesidades, pues, tienes definitivamente un comercio que puede adaptarse a tu estilo de consumo y en el cual podrías obtener meses sin intereses, señores. Lo cual hace que esta Plata Card sume más puntos, además de lo que ya te había mencionado, que obtienes varios días para pagarla. Además de que puedes disponer de tu línea de crédito, puedes hacer transferencias a terceros. En fin, está bastante cool, bastante linda esta Plata Card. Yo, sin duda, la recomiendo, sobre todo si es una de tus primeras tarjetas. Además, recuerda que Plata Card te ofrece hasta el 5% de cashback en hasta cuatro categorías cada mes, señores. Existe el esquema de Plata Plus, que es una membresía que pagas para obtener otros beneficios, pero realmente no lo veo tan necesario, aunque ahí está la opción. Pero definitivamente es una tarjeta que se me hace bastante completa, bastante competitiva, que incluso si tuvieras que pagar la anualidad son 230 pesos, o sea, una salida al cine o un café y listo. Entonces, desquita bastante bien todos los beneficios esta Plata Card. Nuevamente, si a ti te interesa solicitar una y evidentemente, pues, aprovechar la oferta que esté allá abajo, pues, jálate al link, ¿no?, de descripción en primer comentario, señores, para que puedan ver qué oferta hay al momento, señores. Y definitivamente es muy bueno, muy grata noticia, esta de la inclusión de los meses sin intereses en Plata Card. Déjame un comentario. ¿Qué te parece? ¿La vas a usar para meses sin intereses? ¿No la vas a usar para meses sin intereses? Ahí te va un tip Plata Card, ahora sí que para el equipo, que yo sé que pueden verme, es altamente probable. E-commerce, mercado libre, Amazon, delivery. Bueno, no sé si delivery para meses sin intereses, pero e-commerce estaría bien cool que también empezaran a orientar su oferta de meses sin intereses hacia allá. Creo que podría ser algo todavía que podría robustecer mucho más esta oferta. Pero tú, hazme saber las impresiones que tienes allá en la sección de comentarios, señores. Si este videazo les gustó, recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el videazo con la noticia de los meses sin intereses de Plata Card, que sin ninguna duda viene a robustecer y ofrecer más valor a este producto. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.